¿Qué es la inocuidad de los alimentos? También en términos de la competitividad y el intercambio comercial a nivel global. Bueno, hemos identificado que existe un nivel de mortalidad importante que asciende a más de 2 millones de personas en el mundo precisamente por la falta de inocuidad de los alimentos. Estos efectos que no solo se traducen en una alta mortalidad sino también en enfermedades, especialmente afectando a los niños y las niñas, pues tiene que ser de preocupación de todos los países. Igualmente nos preocupan mucho los efectos que tiene sobre el sector productivo en términos no solo de la afectación por la pérdida de alimentos, sino también por los riesgos que genera para los países frente al intercambio comercial. Con altos estándares, pero también con exigencias de consumidores cada vez más sofisticados, tenemos que garantizar que reciban productos de calidad. Y ciertamente frente a cambios importantes en el contexto global, no solo vinculados a las tecnologías sino también al cambio climático, tenemos que tomar decisiones pronto para poder no solo garantizar que nuestro sistema de producción contemple la inocuidad de los alimentos, sino también que nuestros países puedan garantizar su operación y la generación de empleo a través del intercambio de alimentos. Este impulso que está dando Costa Rica a esta iniciativa se enmarca dentro de una visión que hemos venido construyendo desde el Códex Alimentarios con distintos países y que esperamos escalar no solo como se ha hecho hoy en la FAO, sino también a organizaciones como la Organización Mundial de la Salud para poder hacer un esfuerzo compartido que propicie que cada vez tengamos mejores condiciones. La inocuidad de los alimentos es fundamental para la seguridad alimentaria en el mundo y eso es lo que reconocemos en FAO como este socio estratégico con el que podemos trabajar y en el que reconocemos también su voluntad no solo de ponerlo en la agenda, sino de facilitar foros como estos. Hemos conversado con el Director General sobre la relevancia también de poder trabajar en el marco de la información a los consumidores para que estos tengan información suficiente que les permita tomar mejores decisiones de consumo y trabajar no solo en términos del comercio offline, sino también en el comercio electrónico. Así que esperamos encontrar nuevos mecanismos que nos ayuden a buscar soluciones multilaterales para poder propiciar una mayor información a los consumidores. E igualmente poder trabajar en términos de información de los productos que consumen los niños para poder controlar también los problemas de obesidad que en muchos casos se está enfrentando también América Latina.